No te puedes perder esta semana en Zona de Estrellas a la carismática actriz de Amango y Pobre Rico. Va a estar con nosotros Magdalena Müller. Hola, soy Magdalena Müller, actriz de TVN y los quiero invitar a ver el programa Zona de Estrellas junto a Nathalie, que ahí voy a estar esperándolos. Un beso, nos vemos. Soy Nathalie Chilet y te espero cada semana en Zona Latina.